Se celebra la vida de las personas muertas. El Día de los Muertos es una fiesta latina. El Día de los Muertos es una gran fiesta de personas latinas. El Día de los Muertos se celebra el 28 de octubre al 2 de noviembre. El 28 de octubre latino se celebra las personas mueran. De amecidos, suicidios y las muertes, muertes, violentos. En 29 latinas celebran las personas mueran no batizo. El 31 de octubre latinas se preparan para el Día de los Muertos. Ellos limpian los nichos y ellos celebran las personas muertas con un batizo. El 1 de noviembre es el Día de los Muertos y ellos celebran las personas muertas todas. El Día de los Muertos tuvieron flores y las cabras y las veas. Hicimos entrevistas con Cecilia. Nosotros hablamos sobre el Día de los Muertos. Nosotros aprendemos sobre el Día de los Muertos. Ellos nos dijo que estaban entradas en nichos. El 2 de noviembre, las familias limpian y pintan y decoran los nichos. Las familias ricas decoran con las decorones lamativas y las familias pobres decoran con flores. Las ofrendas de la persona muerta. Reflexión sobre mi vida. Mi ofrenda indica las cosas que me gustan de mi vida. Mi ofrenda tiene las velas y flores porque cada ofrenda tiene flores y velas. Tiene sal y agua porque los necesito. Agua, sal. Tiene una mijón de yo y mi ropa favorita porque me gustan mi ropa favorita. Tiene pan de muerto y la comida favorita porque me gusta la comida favorita y el pan de muerto. Tiene un cruz simbolizar regilón y Jesús Cristo. Tiene fruta porque me gusta de comer la fruta. Y tiene una mijón de fútbol americano y de balancesto porque me gusta el fútbol americano y balancesto. Fútbol americano y balancesto. Las frutas son manzanas porque me gustan las manzanas. El fútbol americano indica mi amor para los deportes. Mi ofrenda es bonita.